¿Necesitan saber diferenciar estas tres expresiones que suenan exactamente igual en inglés? En este video les daré varios ejemplos para que puedan agudizar su comprensión y así puedan saber qué palabras está usando en la conversación en inglés. La abreviación de they are, ellos son, ellos están, se pronuncia they're, they're, siempre. La y griega en la abreviación no se pronuncia. Allí, allá también se pronuncia they're. El posesivo de ellos, su, también se pronuncia they're. La i no se pronuncia. ¿Y cómo uno puede diferenciarlos? Para they're, por lo general a esta construcción le va a seguir algún sustantivo. Por ejemplo, ellos son hermanos, they're brothers. O adjetivo, ejemplo, ellos son famosos, they're famous. O va a formar parte del presente continuo, ejemplo, ellos están caminando, they're walking. O posición, ejemplo, ellos están abajo, cuando hablamos de una casa, they're downstairs. Esto no es todo lo que les puede seguir, pero es lo más común. Para they're, puede que le anteceda una palabra de posición. Allá arriba, up there. Allá abajo, down there. Por allá, over there. Allí mismo, right there, etc. O puede estar formando parte del verbo haber. There is, there are. Debería haber, there should be. Puede haber, there can be. Habría, there would be, etc. Esto no es lo único, pero es donde se encuentra más a there. El posesivo, there, por lo general, está antecediendo a sustantivos. Por ejemplo, la casa de ellos, their house, la historia de ellos, their story. Ahora pasemos a ejercitar nuestras facultades de detectives y veamos varios ejemplos. There over there. There over there. Aquí solo hay una forma de decirlo. Ellos están por allá. There over there. Esta es una famosa expresión. There you go. Aquí siempre es there. There you go. Es una forma de decir a alguien que ha hecho correctamente algo que se le dijo que haga. Por ejemplo, si estás enseñando a alguien a silbar y esta persona lo logra hacer, tú dices There you go. There are still a few things we have to discuss. Hay aún algunas cosas que tenemos que conversar. There are still a few things we have to discuss. They're exhausted. Ellos están agotados. They're exhausted. They're the ones who did this. Ellos son los que hicieron esto. They're the ones who did this. ¿Y cómo dirían? Allí están los que hicieron esto. There are still a few things we have to say. There are the ones who did this. There, there, don't cry. ¿Qué se está diciendo aquí? Se está diciendo, there, there, don't cry. Aquí el, there, there, es una forma de consolar. Uno se acerca a la persona, la puede abrazar y decir esto. Es como decir, ya, ya. Aquí no se tiene necesariamente que añadir don't cry. Se puede decir solamente, there, there, they're trying to tell us something. Ellos están tratando de decirnos algo. They're trying to tell us something. There they are. Allí están. There they are. Si ustedes quieren decir, allí estás, cuando estabas buscando a alguien, there you are. O, allí está ella. There she is. When I got there, their stuff was gone. Cuando llegué allí, las cosas de ellos habían desaparecido. When I got there, their stuff was gone. When I went there, there were only a few left. When I went there, there were only a few left. Cuando fui allá, sólo habían quedado algunos. When I went there, there were only a few left. Noten que el segundo, there, está formando el pasado de haber. There were. Habían. There has to be another way out. Tiene que haber otra salida. There has to be another way out. Ya que estamos hablando de there, allí, y there, el posesivo de ellos. Aprendamos también a diferenciar estas dos expresiones. I, theirs, y el suyo cuando hablamos de ellos. Theirs. Como ven, también tienen la misma pronunciación. Theirs is one of the best songs right now. Aquí tiene que ser. La suya es una de las mejores canciones ahora mismo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una canción de un grupo musical. Theirs is one of the best songs right now. There's no such thing as a free lunch. Este es un dicho popular. Literalmente, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Significa que no es posible conseguir algo sin esfuerzo. Theirs no such thing as a free lunch. Cuando a theirs le sigue un no, siempre es no hay. Theirs only one answer. Hay solo una respuesta. There's only one answer. He's a friend of theirs. Él es un amigo de ellos. He's a friend of theirs. Aquí no se usa they, se usa el posesivo. En inglés es como si se dijera, él es un amigo suyo. Si quiero decir, él es un amigo tuyo. He's a friend of yours. El mío está aquí. ¿En dónde está el de ellos? El mío está aquí. ¿En dónde está el de ellos? ¿Qué tal manera de enredar las cosas que tienen los angloparlantes, no? Pero esto es inevitable y necesitamos aprenderlo. Gracias por su tiempo y ya estoy volviendo con más videos. Gracias por su tiempo y ya estoy volviendo con más videos.